Gracias. 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 Mesa número 5, último grupo, varones 60, 64 años, Armando Saez, Mauro, Mario Roma, San Miguel, Víctor Olivares, Valparaíso, presentarse a mesa número 5, Armando Saez, Mario Roma, Víctor Olivares, varones 60, 64 años, mesa número 5. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Gabriel Sánchez de Go, Roberto González Santander. Mesa número cuatro. Gabriel Sánchez de Go, Roberto González. Primera ronda, varones, 40, 44 años. Mesa número cuatro. Mesa número tres. Nueva categoría. Gabriel Castillo. Gastón Ríos de Tempunitana. Mesa número 3 Javier Castillo Gastón Ríos Primera ronda, varones 40, 44 años Mesa número 3 Javier Castillo 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 Gracias. 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 Gracias.